Tengo las condiciones de comprar estos materiales y yo necesito de que el pueblo, quien pueda ayudarme a cooperar para yo comprar esos materiales, que me ayude, por favor, que me le quieren dar de alta sin operármelo y así no va a caminar y yo no tengo las condiciones de comprar los materiales. Si usted desea cooperar con esta familia, puede marcar al teléfono 829-478-7085 o dirigirse al Hospital Traumatológico Darío Contreras en la habitación 109.